Ella es la que ordena mi desastre Dice no y no hay nada que lo cambie Puede hacer mil cosas a la vez Los de afuera son de palo ella es Quizás debo a confesar de que te quiero tanto Somos tan distintas y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Y lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar 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 Y al fondo del mar